En el megacolegio Jorge Eliezer Gaitán se llevó a cabo el foro educativo municipal donde fueron expuestas por parte de los estudiantes las experiencias más significativas en los procesos de calidad educativa como tema principal el ambiente escolar. 33 fue el total de los proyectos de los que 11 fueron expuestos hoy con el apoyo de la alcaldía municipal y la secretaría de educación. De estos cuatro serán elegidos para que representen a Bello a nivel nacional del 26 al 29 de julio en el foro educativo nacional. Bueno es importante contar a la comunidad que hoy en Bello se está realizando el foro educativo municipal es una estrategia del ministerio de educación para reconocer las experiencias significativas que se desarrollan frente a la calidad en cada una de las entidades territoriales de Colombia en temas educativos. Y cobra más relevancia e importancia el tema de ambientes escolares es porque es el componente que maneja todos los asuntos referentes a la convivencia, a cómo generar estrategias comunicacionales al interior de las instituciones y cómo potenciar el intercambio generacional entre maestros, estudiantes, directivos, docentes y esto cómo se convierte en una herramienta para la calidad de la educación en nuestro país. Entendiéndose el ambiente escolar, el universo y la sostenibilidad para que los demás componentes como el desempeño, el progreso y la eficiencia de nuestras instituciones educativas sean cada vez mucho mejores y vaya en pro de mejorar la calidad educativa de nuestro municipio y también de nuestro país. La educación es un proceso de corresponsabilidad de todos y todas donde todos debemos involucrarnos en pro de eso. Y cuando hablamos de ambientes escolares estamos hablando de ese universo, estamos hablando del todo, padres de familia, docentes, rectores, administrativos, la comunidad en general. Fueron certificados todos estos proyectos elaborados por los estudiantes con el apoyo de docentes, rectores y directivos con el fin de impulsar estas iniciativas que promueven la convivencia y el respeto entre las comunidades educativas. Ellos esperan que estas propuestas traspasen fronteras. Mi labor es ser la motivadora del proyecto dentro de la institución educativa y lo que el proyecto busca es generar un ambiente de convivencia dentro de toda la comunidad educativa, los estudiantes, los mismos docentes, pero básicamente quienes hacen el trabajo realmente son los estudiantes. Gracias a ellos es que un proyecto como este se hace posible y es exitoso. Nuestro proyecto es la Escuela Colombiana como Sanario para la Paz. Es un proyecto que busca mejorar el ambiente escolar por los medios de la literatura, los cuentos y el arte. Motivar a los estudiantes a que sean más unidos y pongan el respeto ante todo y luego la idea es como pasar las fronteras y llegar a otros colegios.